¿Qué es el Hacedor de Campeones? No hace, o sea, tiene que haber un médico, fisiatra, psicólogo, entrenador, o sea, un grupo de trabajo para iniciar un resultado olímpico mundial, que se dice fácil, pero es difícil. Y, por supuesto, las experiencias adquiridas siempre van a ser muy positivas, ¿no? Pero, no, 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 eso ya todos los pruebas. Profesor, ¿qué lo convenció de venir a trabajar al Perú en una federación que, es cierto, está en constante crecimiento? Mira, yo trabajaba, como te había comentado, en el Centro Internacional de la FI en Cancún, en México. Y, cuando empezó este ciclo, pues, con el tema de la pandemia, se trajeron en el centro. Y la señora María, la Federación Peruana, me habló para trabajar. Yo no tenía otra oferta, pero me fui por Perú por varias razones. Primero, porque hay una organización de judo. A María, la gente la sigue, y eso es importante. O sea, trabajar con una federación que esté bien organizada es muy importante para un resultado, ¿no? Segundo, porque me gusta el Perú, me gusta su cultura, la comida, o sea, varias cosas que me siento aquí muy bien. Me siento como si estuviera en casa. Y yo creo que eso también es muy importante. Nunca pensé que Perú tuviera tantas condiciones de entrenamiento como las tiene. Pocos países tienen una integración como esta. Yo, de hecho, si digo la verdad, nunca había trabajado con tantas condiciones para hacer un trabajo. Me refiero a parte de medios de entrenamiento. O sea, estaban en todas las condiciones. En estructura importante, ¿no? Y eso fue una de las cosas que me motivaron. Profesor Noda, ¿qué le gustaría decirle a la gente, a los peruanos que siguen el judo y que están pendientes de lo que pueda suceder con este deporte para el Perú? Lo primero es unidad. Lo primero es unidad. Lo primero que tenemos que tener es unidad. Cuando digo unidad, no es porque no la haya, sino porque tiene que ver una dirección de trabajo. Tiene que ver participar todos, que todos participen, cada cual en su lugar. Y que cada cual haga lo que le corresponde hacer. Si yo ahora aquí, por ejemplo, quiero dirigir el equipo, pero quiero ver, no sé, otra cosa, ya se va de mi perfil. Lo mío es el coche del equipo. Y hacer eso. Yo creo que si todo el mundo hace lo que debe hacer, yo creo que el judo peruano va a mejorar. Y de hecho, como te decía, creo que María y Carlito primero, y después María, han hecho un buen trabajo. Ahora siempre hay cosas, nada es perfecto, pero ya hay una línea de trabajo. Yo creo que los entrenadores peruanos pueden contar con mi apoyo. No importa donde trabajen, pero con mi apoyo, en la parte técnica, metodológica, que pueda orientar, siempre vamos a estar en la posición de hacer. ¿Vamos para algún día en Perú conseguir una media olímpica? Esa es una pregunta difícil, pero posible. Difícil. Estamos en el 2022, ¿no? Así es. Difícil, pero posible. Mira, si logramos, ponemos en práctica toda mi experiencia aquí, sí. Y eso no da tu suficiencia. Sí. Porque material tenemos. O sea, hay atleta. Hay material. Puede haber más. Hay otras estructuras que tenemos, pero empezando eso puede ser todo. Pero yo creo que sí. Una media olímpica requiere de muchas cosas. Los pequeños detalles hacen los grandes detalles. O sea, la unen muchas cosas. Pero yo creo que sí. No será en este ciclo. Por supuesto. Yo creo que sería prematuro. Porque para que sea en este ciclo... Primero este ciclo tiene tres años nada más. Bueno, prácticamente dos. Dos años y medio. Dos años y medio no. Es el tiempo de organizar. Pero a partir de esto, para el próximo ciclo sí lo pudiera. Si se mantiene la misma línea, si se mantienen los mismos principios. Si mantenemos la misma línea pedagógica, de entrenamiento. Yo creo que sí se puede. Se pudiera. Y usted y yo lo vamos a disfrutar. Definitivamente. Se nota. Profesor, muchísimas gracias. Un placer conocerlo. Y bueno, aquí estamos. No, muchas gracias a ustedes. Suscríbete a nuestro canal. Somos el poli.pe